Estamos trabajando en un caso de un abuso sexual donde se resulta damnificado lamentablemente un menor de dos años de edad oriundo de la localidad de Sintra, en el cual vive con su progenitora en esa localidad. Ya está identificado el autor, el supuesto autor, un joven de 16 años e igual ha quedado a disposición de la justicia competente que es el juzgado de menores. ¿El supuesto autor tendría alguna relación con la progenitora? Sí, tenía una relación, una convivencia ahí en la misma casa, por lo tanto estamos practicando otras averiguaciones a fin de esclarecer fehacientemente este hecho. ¿Y cómo estaría caratulado el hecho? Bueno, por el momento la justicia ha caratulado como abuso sexual con acceso carnal. Sobre lo que le comentaba o le solicitaba información de este supuesto hecho de abandono de un menor que habrían dejado perecer allí también en Sintra. ¿Hay algo de eso o es una aversión simplemente? No, es una aversión de lo que usted me está diciendo, pero ocurrió un caso en la misma familia lamentablemente hace alrededor de un mes atrás, donde fallece un bebé de 8 meses, el cual bueno se hizo la intervención policial inmediata, dándosele participación en la justicia, se le realizaron los correspondientes exámenes médicos al bebé y bueno, se determinó que había una enfermedad cardiológica. No hubo un abandono de persona ni nada que se le parezca. Se realizaron todas las averiguaciones, se confeccionó un sumario prevencional en el cual intervino la justicia y no determinó hasta el momento ningún tipo de esa situación.